La agrupación Porvenida y Mara se dedica a la difusión de la música autóctona en general, desde choquelas, pífanos, tarcas, todo lo que enseña a la música autóctona. Y ya tenemos como 15 años como grupo autóctono, difundiendo nuestra música. La letra, por lo menos para esta presentación de los dos videos, habla más que todo del amor, luego habla de nuestra pacha, habla también de nuestro entorno espiritual, y es todo eso lo que estamos reflejando en nuestra música. Queremos invitarles nuevamente a la presentación de estos videoclips de la agrupación Autóctona Porvenida y Mara, el día martes 24 de este mes, ahora es 19.30, en la Casa de la Cultura, los vamos a ver con los barras abiertas. Aparte de toda la música que vamos a hacer, también va a haber baile, van a estar a contar con bastantes amigos que están, van a interpretar las diversas danzas que te vamos a presentar. Te esperamos en la Casa de la Cultura, Teatro Modesta Sanchez, martes 24 de octubre, ahora es 19.30. Nos vemos el próximo video.